Mudanzas Internacionales SAC Somos una empresa dedicada al transporte de carga, mudanzas locales, nacionales e internacionales, y actividades afines. Contamos con más de 3,000 metros cuadrados para servicios de almacenaje especializado. Nuestro almacén es operado por nuestro personal especializado y capacitado, utilizando el mejor equipo y maquinaria, asegurando el fácil y eficiente manejo de sus artículos. Respaldados por una garantía a todos los servicios que prestamos, garantizando nuestro servicio. Mudanzas Internacionales SAC